Sé que no eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar Sé que no resultó, tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas ¿Yo qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú, jamás te olvidé, lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás es desesperada Equivocada sin tu amor Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás es desesperada Equivocada sin tu amor